Pues sí, pero es muy diferente venir a decir Sí, sí, entiendo las dos partes Si no vas a... Para qué dices, punto, ¿no? Sí, para qué dices Para qué dices El día de hoy, en la casa de los famosos Lupillo Rivera para nada le ha gustado el grito de los fans de que Lupillo es un manipulador y que la bronca no tiene que confiar en él y se salve a sí misma Bueno, lo que es Lupillo Rivera menciona que Bronca vino aquí a decirle de forma indirecta que iba a salvar a Ariana porque incluso sabe perfectamente que ella se quiere ir Sin embargo, no fue así como realmente sucedió ya que el día de ayer, literalmente Lupillo Rivera fue a hablar con la bronca en el gimnasio donde incluso Ariana le preguntó ¿Ya lo haces con tu amiga? y mencionó que sí que solamente le dijo ¿Estamos claros? y ella sí haciendo referencia a que Bronca salvaría a Ariana y Ariana preguntó ¿Pero estamos en claros en qué? y Lupillo dijo No, es que no puedo decir mucho haciendo referencia a que no quería abrir la boca y decir Ah, pues es que es para que te salve a ti y bueno ahora menciona Lupillo que ella vino directamente para decirle que Bronca quería salvar a Ariana y son dos cosas totalmente distintas solamente que Lupillo Rivera la está cambiando porque como el público mencionó y lo evidenció que está manipulando a él no le gustó al punto de decir manipulador ¿Qué es eso? yo ni siquiera sé qué hacer o cómo se hace esa palabra y todos se quedaron neta hasta Ari mencionó ¿En serio no sabes cómo manipular? y fue cuando cortaron las cámaras cuando estaban ahí escuchando los gritos y bueno lo que es Romy y Dibasa de momento están así como que definido a Lupillo de para qué vienes a decir ¿no? o sea la bronca para qué vienes a decir bueno pues Lupillo Rivera está buscando cómo ahora defenderse pero a veces pues las cosas también son indefendibles y bueno ahora sí contan todas las comayas que decían que nada más le tiraba a Maripilli a ver dónde están esas comayas no simplemente pues aquí pasa ciertas cosas que bueno por una hay que aceptar que Maripilli siempre ha estado mal en todas las acciones y formas y modos que hace al hablarle a la gente y en la otra es que Lupillo de algún modo se utiliza a las personas a su favor porque en vez de distribuir el mensaje en el posicionamiento y todo esto él lo hace a través de ellos y incluso ayer dijo miren mis posicionamientos ya siempre van a ser así ya no les voy a dar el foco a ellos me voy a parar con uno de ustedes para decirles las cosas de forma indirecta a ellos la divasa mencionó pero eso es este hablar a las espaldas y tengo miedo que nos quieran tachar de cobardes Romey y Klovis el día de hoy mencionaron no nosotros no vamos a hacer eso ni en el posicionamiento ni en el sinceramiento vamos a decirle a Cristina sus cosas dejando a un lado esa opinión de Lupillo que tenía de tal modo así que bueno ahora Lupillo está buscando cómo darle la vuelta a la tortilla manipulador o no pues si quería sinceramente que Bronca salvara a Ariana al punto de decir pues si ya se va a ir y también Ariana también se ve un poco despota el día miércoles estuvo hablando de la bronca el cuarto tierra no confió en bronca y Alex ganó yo tampoco por eso siempre hay pelea con ella y me las yo tampoco le creí esa historia de que se quería ir de hecho la única que se mantuvo así como que neutral fue a Alana y al punto de que entonces porque Ariana quiere que vaya a hablar Lupillo con bronca para pues si intentar cambiar su opinión pero ahora que fue evidenciado como manipulación él me dice que no que no fue así y que ni siquiera sabe usar esa palabra y todos así en el público se quedaron de neta o sea neta incluso hasta Alexka mencionó que bueno que lo están evidenciando ya y le dijo a Alexka a Melaza yo creo que por eso ya no es bueno confiar sinceramente en ellos y ya no voy a confiar al 100% en Clovis y bueno Alexka y Melaza se quedaron con el tema de no pues solamente hay que confiar en nuestro propio cuarto y ya no en ellos porque también se quedaron con esa espinita así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en el próximo video gracias por ver el video ¡Gracias!